Estamos en la radio y la idea nuestra es poder retratar todo el proceso que hay detrás de el armado de un programa de radio y lo que vamos a hacer es ver cómo las nuevas tecnologías de internet y las redes sociales están influyendo en la producción de los programas. Bueno, Carlos, la radio es un medio tradicional, pero ahora se le suma internet y las redes sociales. ¿Cómo hacés para unirlo y para sacar un nuevo programa de radio? Yo creo que las redes sociales en general, para todo uso, vinieron a sumarse a las formas de comunicación que usualmente utilizábamos. En la radio no es distinto, para nada. Las redes sociales se suman a un formato que ya estaba preestablecido, generan mayor comunicación. Lo que sí puede llegar a ser muy significativo es que principalmente Twitter y Facebook son muy gráficos y para la radio eso genera un lenguaje muy diferente. La gente escribe las cosas de una manera, uno las tiene que traducir de otra forma al momento de comunicarlas a través de la radio. No obstante, es una herramienta fantástica porque permite que una persona que te va escuchando con el celular en la calle, que te va escuchando en el auto y estaciona en algún momento, puede escribirte a través de una red social, se pueda comunicar con vos y no tenga que estar llamando, esperando, que si el contestador es mucho más sencillo y permite además el contenido multimedia. Permite que nos manden fotos que podemos comentar, que nos manden referencias, que nos citen artículos. Es muchísimo más completo, es muy nutritivo. Realmente viene a complementar todo un sistema que ya estaba establecido que es la comunicación de la radio. Digamos, vos frente a la estructura que ya tenés del programa, con todos esos mensajes, con los comentarios, vas cambiando también el programa en el medio del aire. Nos manejamos muchísimo con eso, con cambiar la información que estamos tratando en función de lo que la gente nos va diciendo. Es mucho más fluida la comunicación, la referencia es directa, te manejas directamente con la gente y te permite dar virajes repentinos de lo que estás comentando en función de lo que la gente te dice. Por corrección, por sugerencia, por propuestas que la gente te hace o simplemente porque quizás entras a leer Twitter, no te mencionan a vos. Pongo el ejemplo de Twitter como podría ser cualquier otro. No te mencionan a vos pero encontrás cuál es el trend topic, de qué se está hablando en ese momento. Y esto se ve plasmado en casos concretos como cuando hay granizada, cuando hay manifestaciones, cuando ocurre algún accidente en la vía pública. Ahora con los casos de los linchamientos aparecen los videos, la información se mueve. En un momento se llamó periodismo ciudadano. Totalmente. Después se fue perdiendo porque no era periodismo porque una misma persona no iba a seguir toda la noticia. Simplemente compartió un fragmento de información. Eso sigue siendo así. Nosotros somos los encargados de tener que aunar toda la información posible, juntar todas esas fuentes que andan dando vuelta a través de las redes sociales y a través de Internet y tratar de transformar ese concepto de información en algo lo más radial posible. Contanos un poco cómo está conformado el equipo, qué puestos hay, cómo trabajan entre ustedes. Es muy informal y muy raro. Realmente el equipo del día está perdido porque tenemos en la producción y también controlando la operación a Mario Bruna. Pero también tenemos gente que es asistente de producción y que hace momentos de aire. Gente que pasa, hace una columna y se va. Nuestras columnas tampoco están fijas. Tenemos días en donde sabemos que debería venir determinado columnista. Pero si surge por X causa se lo llama y viene otro día. O porque simplemente surgió. Tratamos también de establecer comunicaciones telefónicas espontáneas. Entonces tratamos de tener una estructura sobre la cual poder trabajar cómodos pero a partir de eso empezar a esparcirnos lo más posible. También lo tenemos por ejemplo, Luciano Estancione forma parte del programa. No tiene ningún rol en particular, pero él es abogado, es piloto, es locutor. Entonces dependiendo el tema nos puede aportar también algo de información. Es muy rara la estructura que tiene el programa. Es muy informal y creo que eso es lo que le da su característica propia. En este caso lo que tenemos no es un productor tradicional porque él está tanto en el control como al aire. Entonces la dinámica es completamente diferente. ¿En qué consiste el rol del productor en radio? El productor en general tiene como la idea base de primero coordinar con el equipo, saber qué nota podemos llegar a empezar a encarar, buscar la información que haya en distintos portales, si hay alguna fuente a quien consultar, llamarla, convocarla, tratar de sacarla por teléfono sería un golazo, si no, citarla. Pero básicamente el productor lo que necesita o el objetivo al que tiene que llegar es generarle contenido al programa y que toda la gente que participa de ese programa de alguna forma esté interiorizada en el tema que va a tratar. Bien. Ustedes arrancan un programa a las 7 de la tarde. ¿A qué hora están acá organizando, estructurando todo lo que va a pasar? Físicamente estamos acá en la radio cerca de las 5, 5 y media de la tarde. Pero la ventaja que nos da por ahí las redes sociales, WhatsApp o los mismos teléfonos celulares es estar conectados todo el día. Entonces por ahí surge alguna idea porque fuimos caminando por la calle como le pasó a Carlos el martes y salió una consigna de la gente que no sabía por qué era el paro nacional convocado para el 10 de abril. De ahí surgió una consigna, nos llamamos, nos mandamos mensajes y de ahí se generó un tema sin necesariamente estar conectado físicamente o charlando físicamente. Digamos, la radio te permite esa espontaneidad que quizás otros medios no te lo permiten por una estructura que tenés que tener. Totalmente. Creo que la radio te hará libertad de programar algo si no se dio enseguida a virar para otro lado sin que la gente por ahí se entere de lo que pasó en el edificio, en estas cuatro paredes. Porque ellos están del otro lado, escuchándonos en el auto, en la calle, en el colectivo y por ahí entienden como que estaba previsto que fuera así y a lo mejor acá estamos a la corrida porque se nos cayó una nota y hay que generar otro contenido inmediatamente. Finalmente, viéndolos trabajar y viendo todo el proceso, es un proceso donde todas las partes tienen que funcionar bien para que todo salga bien. Es clave tener un equipo en el cual puedas estar confiado. Alguna vez leí justamente en Twitter que trabajar con gente con la cual no tener confianza es como casarte con alguien que sabes que no te va a ser fiel. Simplemente no va a funcionar. Nosotros tenemos un equipo basado en una buena relación humana que hay de por medio. Arrancamos de eso. De ahí además se fueron construyendo las funciones. De hecho, por ejemplo, en lo que te comentaba hoy de Luciano Estanciones. ¿Por qué es parte del equipo? Porque lo queríamos en el equipo. Haciendo que, bueno, se ve. Eso es lo de menos. Entonces, hay una relación muy fuerte y que de hecho se ve justamente a través de nuestras redes internas. Nosotros también utilizamos las redes sociales. Usamos mucho el soporte de Google Drive para pasarnos información, para compartir los guiones, para saber qué vamos a estar haciendo durante la tarde. Y como somos un grupo muy unido, sabemos que podemos compartir información, criticar las columnas y los fragmentos del otro, aportar, sumarlo, restarle cosas, entrar a su documento en el Drive y editárselo. Y sabemos que no va a haber roces por cuestiones muy de BD. Sabemos que somos un equipo que puede trabajar en conjunto y eso también te permite, por ejemplo, tener un grupo de WhatsApp. Que parece una tontería, pero hoy en día, si tenés un grupo de WhatsApp con gente que no estás deseando hablar, es un problema que en algún momento se puede volver un problema serio. En definitiva, lo que tenemos son herramientas que las utilizamos justamente como herramientas. Es decir, tanto las redes sociales como WhatsApp, como cualquier medio de comunicación, funcionan para poder comunicarse de una manera más fluida entre todas las personas del equipo. Pero sin las personas, en realidad las herramientas no te servirían para nada. Están correctiz. Altyaz por Visión